¿Ves algo de Miles? No, pero su madre dijo que venía, así que... Bien, llegaré pronto. Adiós. Aquí, Control, ¿cómo vamos de New New Network? ¡Sin dado bajo ataque! ¡Repito, nos disparan! ¡Pensaréis que vamos todos a por vosotros! ¡Pues no habéis puesto bombas! ¡Hay un chata! ¡No! 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 ¡ Los demonios cada vez la lían más. De nada. A todas las unidades, aviso de allanamiento. Agentes cerca de Bowery, respondan. ¿Qué leches haces aquí? ¡Vaya, todo un luchador! Acabas de cagarla, pero bien, chaval. ¿Pero qué? ¿En serio hacen falta tantos tíos para atracar a un chaval? ¿Estás bien? ¡Eres Spiderman! ¡Eres el asombroso Spiderman! ¡Eres el espectacular Spiderman! Y un par de adjetivos más que le gustan a Jameson. Mira, has sido valiente, pero la próxima deja a los profesionales, ¿vale? Vale, pero... ¿y si no hay ninguno cerca? No puedes ir por ahí arreándole a alguien más grande que tú. ¿Cómo te lo explico? Yo me paso el día haciéndolo, pero es que yo tengo... Oh, ¿cómo tú peleas con Rino en el puente de Brooklyn? Eso fue un paso de... Buen ejemplo. Si el otro es más grande, tú sé más rápido. ¿Vale? Ya, para ti es fácil decirlo. Pero es que yo no soy como tú. ¡Venga, en guardia! ¿En serio? Sí, vamos. Lo primero. Que no te domine la adrenalina. Respira hondo. Despacio. Tranquilo. Las caderas hacia el rival. Deja que te ataque él. Usa los pies. Y cuando pierda el equilibrio, aprovecha y dale. Boom. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso, justo así. Guay. Pero esta vez, no te cortes. Dame bien. Vale. En la mandíbula, vale. Joder. Perdón. No, no. No, estoy bien. Tú sigue así y te... Irá bien. Venga. Se acabó la clase. Me piro. Oye. Gracias. Ya sabes. Sin problema. He zurrado a Spiderman. El albergue debería estar ahí. ¿Qué pasa, Miles? Tío, no te lo vas a creer. Acabo de conocer a Spiderman. ¿Qué? Venga ya. ¿Le enseñaste la aplicación de pirateo? Ah, no. Se me olvidó. Muy mal. Seguro que te la habría comprado y nos habríamos hecho famosos. Sí. La próxima vez será. Me voy. Le prometí a mi madre que no llegaría a tardar. Guay. Chao. Saquen todos los carnes para su inspección. Tiene que ser una broma. Voy a tardar la vida. Si ese dron no vigilara, podría saltar la valla. Vaya. Ha estado chupado. Es increíble que los sistemas de Sable hagan aguas. Igual envío un chivatazo anónimo. Vale, veamos ¿Puedo pasar por la puerta de la izquierda o por el andamio de la derecha? Vale, tranquilidad Tengo que distraerlo ¿Ves algo? ¡Vaya! ¡Atención! ¡Atención! Vale, mis fieles oyentes He recibido muchas llamadas sobre la fuerza de Saibon International En la línea 3 tengo a Ken para que nos dé su opinión Ken, estás en el aire con J. Jonah Jameson En primer lugar quiero decir que es un honor participar en su programa Vamos, ignórame Soy invisible Ya lo tengo, ya estoy a salvo ¡Qué tensión! Hola, mamá Hola, cielo ¿Has llegado bien al centro de acogida, Festín? Oh, vale, ya casi Miles, no tienes por qué trabajar en el albergue, ¿lo sabes? Dijiste que sí No, te di a elegir Sí, y lo prefiero a la terapia Me ha ayudado Ese hombre me ha dicho que cada uno llora a su manera Esta es la mía Vale, lo siento Mamá Sí Que me niegue a hablar del tema no significa que no te quiera Ay, cielo Te quiero mucho Saldremos adelante Debo irme Te llamaré cuando vaya para casa ¿Sabe? Siga respirando Volveré enseguida, señor Godz Hola, Pip Perdona por llegar tarde, tío No, me alegra que hayas venido Muy bien ¿Y qué puedo hacer? ¿Por qué no te das una vueltecita por aquí? Y habla con la gente Mira, a todos les gusta el café Café, vale Volveré en un rato a ver cómo te va, ¿de acuerdo? Sí Y olvida al señor Godz No, muerte Casi nunca ¿Seguro? Café Gracias ¿Le ayudo? No, a menos que sepas que es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes, un bloque de protones, neutrones, jadrones Subatómica Sí, cabe Muy buena, chaval Qué cacharro Chatarra inútil Este trasto no va ni a tiros Déjeme echarle un vistazo ¿Eh? Tenemos un par de teles de tubo en el Insti Sé cómo arreglarlo así ¿Qué tubo? ¿Ni qué tubo? Solo hay que darle unos porrazos para que vaya O Podría ajustar el cable coaxial De acuerdo, vale Como quieras Señor Vistilla Adelante Prueba tú No dejan de sucederse los homenajes en honor al agente Jefferson Davis El héroe que perdió la vida en el atentado del ayuntamiento Los últimos informes indican que usó su propio cuerpo como escudo para proteger a otros en sus últimos momentos Oye novato, estoy seco Su esposa Río, su hijo Miles y Aaron, su hermano ¿Héroe? Dejar que te revienten no tiene nada de heroico Hola Ernie Veo que ya conoce a Miles Va a ayudarnos por aquí Habrá oído hablar de su padre, Jefferson Davis Suerte que haya decidido venir a ayudarnos a pesar de todo lo que tiene en la cabeza ¿Verdad? Oh, sí, claro Gracias Escúchame, chaval Siento lo de tu padre Ven, Miles A ver qué se cuece en la cocina Oye, May Tengo que irme, pero te... Traigo refuerzos Hola, Miles Me alegro de verte Coge un delantal, lávate las manos y te enseño el lugar Oye, Peter Gracias por lo de antes De nada Casi es mediodía Sable estará desplazando al Dr. Michaels Mejor ir tirando para Bowery y localizarlo Me temo que los ordenadores son un poco viejos No pasa nada Creo que podré mejorar un poco su rendimiento Dependa Sí que apoyas al chico Sí que apoyas al chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor Michaels, ¿es el aliento del diablo? Se llama GR-27. No. Da igual, con cuidado. En las manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores del mundo. Ya me siento mejor. Código 381, el paquete está en marcha. Por aquí, Doctor Michaels. ¿Qué coño es eso? ¡Pactiles! ¡Asegúrate el paquete! ¡Asegúrate el paquete! ¡Asegúrate el paquete! ¡Asegúrate el paquete! ¡Aaah! ¡Ah! Bienvenido a bordo, doctor. ¡Déjame! ¿Está controlado? Sí, ya se ve. ¡Juri! Voy tras a Martin Lee. Creo que tiene al Dr. Michael, el aliento del diablo. Recibido. Van más unidades de camino. Lo bueno es que se llevó a Michael Beeple. Seguramente para obligarle a hacer más aliento del diablo. Tengo que parar ese camión, o tanque, o lo que sea. No! ¡Susperse, Ebol International! Tenemos autorización por usar fuerza letal. No habrá más gavitos. ¡Hala, hala! ¡Ahí hay una arma biológica! ¡Toma la fuerza de la fuerza! ¡Ostras! ¿Por qué están todos disparando misiles de repente? Lo siento, pero no me mola la operación. Misiles de Manhattan. Hay que eliminar a los de los todoterrenos antes de ir a... ¡No disparéis! Objetivo perdido, recuperando. Él viene. Vendrá y destruirá a los pecadores. ¡Perdón! Lee, entrégalo. Líquido de frenos. ¿Cómo vas? ¿Has capturado a Lee? ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡¿Qué me estás haciendo?! ¡Dándote una nueva perspectiva! ¿Qué has dicho? Para ser sinceros, confiaba en traerte aquí. Mis habilidades me dan ciertas dotes de... Persuasión. He estado observándote. Te esperé en el ayuntamiento, pero no apareciste. ¿Dónde estabas? ¿Es real o está en mi mente? Una verdadera pena que tantos muriesen sin un héroe que los salvara. Aquel agente te salvó la vida, ¿no? Estaba aquí por ti. Y Norman quería utilizarle. Al final no sirvió de nada. ¿Y dónde estaba Norman entonces? Escondido como una rata. Sabía lo que iba a pasar y huyó. Norman es un cáncer encubierto para esta ciudad. Debe ser estirpado sin dejar el rastro de su corrupción. Norman se oculta tras su máscara de mentiras. Pienso hacer lavedazos y exponerlo a la luz. Ponte la máscara. Únete a nosotros. ¡Gracias, pero no gracias! De un modo u otro, te unirás a mí. ¡Oh, oh! ¡Todas esas almas! ¡Las víctimas y no perteneceron judíos de salvado! ¡Martín! ¡Esas muertes pesan sobre ti! ¡Puedes parar a Osborn! ¿Tienes la fuerza? ¡Pero puedo darte la voluntad! ¡No! 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 ¡Sus cuerpos llenaron las cúretas y no hiciste nada! ¡No puedo salvarlos a todos! ¡Es una vida! ¡Es un niño! ¡Una vida por una ciudad llena de almas! ¡Defiendes a Osborn! ¡Mientras sigues en un lado en tu pedestal! ¡Esto no es real! ¡Muéstrame tu auténtico poder! ¡Arrodíllate! ¡Pienso quitarle la máscara y dejarte ahí desmoqueando! ¡CSi! ¡M자! ¡À te delirá! ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Las sombras me obanecen y yo les cumpreteré por él! ¡No! ¿Así? ¡Tengo con esto hurlo! ¡No te abandonaré a la oscuridad, Martín! ¡Te doblegaré y te dejaré muertes de caña! ¡Para! ¡Puedes volver a la luz! ¡No! ¡Para! ¿Está bien? ¿Se lo han llevado? Sí. ¿Debería preocuparme? Mucho. Es usted muy popular. ¿Tiene el suero? No. ¡Didyskoya! ¡Menudo superhéroe! Te crees un salvador, pero solo empeoras las cosas. ¡Es culpa tuya! ¿Culpa mía? Tú tenías que protegerlo. ¿De verdad necesitas dos? ¡Basta! Tenemos que informar al señor Osborne. Me voy con ella. Gracias. No olvidaré esto. Me estoy quedando atrás. He de buscar más torres y activarlas. Yuri, dime que tienes algo sobre el paradero de Martin Lee. Tenemos una grabación de un tío en una cafetería. Parece que se subió a un sedán negro tras el accidente. Un sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos matrícula parcial. Y uno de mis agentes ha encontrado una coincidencia con un sedán negro aparcado cerca de canal con Hudson. Eres una buena poli, Yuri. Voy para allá. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Funciona esto? ¿Doctor Michaels? ¿De dónde me llama? He tomado prestada una de las radios de Seiko. Escucha, es probable que liberen el aliento del diablo en una zona de paso. Aeropuertos, estaciones de tren y autobús. Desde ahí, corredad como la pólvora. ¿Por qué está Oscorp desarrollando un arma biológica en la ciudad? ¿No sería mejor su búnker ártico? El aliento del diablo es algo personal para los humanos. Lleva décadas obsesionado con él. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y centrales, pero le da igual. Si la gente se entera que se despida de su reelección. ¿Qué reelección? Lo juzgarán en la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué no cuenta todo esto? ¿No le hace tan culpable como a Norman? Sí. De todo. Pero los actos de Lee han sido un toque de atención. No habíamos negado a ver los riesgos del proyecto. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta resolver esto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Doc, me ha llamado. Parker. Mierda. El aliento del diablo no está. Debería llamar a MJ y avisarla. Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deja un mensaje y le responderé en cuanto pueda. ¿En qué estás metida ahora, MJ? ¿En qué estás metida ahora, MJ? Haré lo que descubra. El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja... La selección de munición inteligente equipada con sensores patentada de Oscorp que no para necesitar a sus muertes accidentales en el campo de patrón. Genial. Asegúrese de que los niños están vinilados en el campo de cortes de papel de heridas de bala. La nanotecnología patentada de Oscorp puede aumentar el impacto de la producción. El revolucionario dron de evacuación médica de Oscorp, llamado MED, ofrece asistencia inmediata en emergencias, incluso en algunas misiones de córdenes de papel de heridas de bala. El revolucionario dron de evacuación médica de Oscorp, ojo, fortalece su sistema de recortes de papel de heridas de bala. Se desplana el objetivo de la tecnología patentada de la tecnología. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El dispositivo de dispersión de microvirus Gaia libera microvirus específicamente diseñados en la atmósfera, dejando nuestros océanos y ríos más limpios que al principio de los tiempos. Señor Lee. Esto será más fácil para todos, si mantienes la calma y haces lo que diga. ¡Policía! ¡Aquí! ¡No! 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 Oficina del alcalde Quería hablar con el alcalde Osborne ¿De parte de él? El hombre al que está buscando ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos Ve solo O tendrás más sangre en las manos M.J. estoy de camino ¿Estás herida? No Estoy bien Date prisa Voy tan rápido como puedo ¿Qué hacías en la GCT? Ya te lo explicaré Escucha Lee va a soltar el aliento del diablo Tienes que salir de ahí No lo hará hasta que llegue Norman Osborne Espera Este era el plan de Lee desde el principio Hacer a Norman responsable al forzarle a soltar el aliento del diablo Tiene algo de sentido en plan retorcido y psicótico Vale Estoy aquí Entrando en la estación ¿Hay algo a lo que deba estar atento? ¿Por qué no cogen el dinero? Parece que hay drones patrullando Supongo que se ha preparado para ti No te preocupes Estoy en el sistema de ventilación ¿Ves alguna salida segura? Por favor Tengo familia Esquina suroeste Voy para allá Si me acerco más Los drones me verán ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones ¿Crees que puedes cogerla? Sí Si los distraes Sin que te disparen Estoy listo A tu señal Vale Estoy lista Ahí va Ahí va Eso es amor Vale Adelante No me rendiré sin luchar No me rendiré sin luchar No me rendiré sin luchar ¿Cómo? Primero Suéltale Luis 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 Quiero decir que él sabía cómo encontrar Alcestrán. De acuerdo. ¡Vamos! 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 Ya vienen, salta a la barandilla. Que no me vean. Que no me vean. Ya casi. ¿Lo conseguí? Bien hecho. Ahora salgamos de aquí. ¿Y el aliento del diablo? Volveré a por él. No. Compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y saldré sola. ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Esto no me gusta. Son demasiados. Pues empieza a cargártelos. En silencio. Aún están muy cerca. Ha funcionado. Todo tuyo. A ver si puedes dividir ese grupo. Voy a intentar separarlos. M.J., ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo, pero no así. ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros. Entre compañeros hay confianza, Peter. ¿Qué dices? Yo confío en ti. Sí, cuando me quedo en casa con el portátil. ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Tuyo. Ahora. Tuyo. 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 Hazlo. Poned el temporizador. Esta es la tuya. Tenlos ocupados, me encargo del aliento del diablo ¿Sabes lo que haces? No, pero eso nunca me ha detenido Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale, primero hay que desconectarlos, Cam Vale, primero desconectado Ahora el segundo ¿Qué? El temporizador se ha puesto en 30 segundos Mi circuito de bloqueo ¿Y ahora qué? ¿El ventilador? Vale, ahora el rojo Lo tengo Hola, lo has conseguido Sí, ahora saquemos a esta gente de aquí Me vendría bien un poco de ayuda ¿Puedes? Vale, despejaré el camino No armes mucho jaleo Lo haré Debo tener cuidado Los reinos saldrán heridos ¿Por qué Lee está empeñado en aterrorizar Nueva York? ¿Over el transporte? No armes me Coconut ¿Por qué? ¿Por qué? Que nombre ¿No? Fisk nunca habría tomado rehenes así Tenía razón, le he hecho de menos ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué haces esto? 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 No hay problema Eso funcionó la última vez ¿Por qué haces esto? 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 No, 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 no me refería a eso No, 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 no tan guay. Pero ¿qué hay que pensar? ¡Ah! ¿Eso crees? ¡Genial! ¿Qué tal sienta? ¿Tienes un rato? ¿Qué tal sienta? ¿Qué tal sienta? Pues no. Tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo. Pero quería decirte que... Bien hecha. Gracias, Yuri. Lo necesitaba. Gracias. 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 Gracias.